nuevamente nos encontramos aquí con holguitas amigos suscriptores y ella va a hacer algo ahorita voy a lavarle los trapitos a mi hermano a su hermanito y no lleva algo del papi ahí que el papi anduvo trabajando si claro pues como usted dice ella anduvo trabajando pues le voy a lavar los trapos a mi acá para botarle como quien dice lo más grueso por ahí hay ropa del de darwin a esa y pues vino un tiempo con su abuelita la niña julia abregó vaya mire ya está refrescándose y pues por aquí está holguita y también aquí están todas estas muchachas las muchachas y su tía ahí tiene estar la tía de holguita donde va a estar cerca de ella lavando la ropa cuando fue el helado el helado y pues ya está holguita ahí con todos los ánimos y refrescan mucho venir a lavar y también se va a bañar ahí holguita así yo anduviera si yo anduviera con otra ropa me va a bañar aquí se ve que está un agua muy fresca muy muy fresca y está y ya está calor pues cae bien un bañito así si hombre pues ya mira mi abuela ah pues allá está la niña julia ya bañándose refrescándose niña julia refrescándose verdad refrescándose vale eso eso es eso si es bueno y ahí está holguita ya comenzó ese entusiasmo que ella tiene si de eso se trata pero ahora va a lavar poquito holga si ahorita poquito porque no ha ensuciado mucho el niño puede ajá el bebé ay como cuando me toca lavar mi camisa para esa camisa es de es del papá el papá es de darwin pues mire ahí está holguita lavando la ropa de darwin porque ya que ellos hacen los otros trabajos pues a nosotros nos toca él es muy generoso con ella le ayuda hasta en sus estudios y bueno pues holguita también lavar su ropa ahí está ¿te lavas ropa en la otra? si yo lavo mi ropa holguita ah sabe que me gusta lavar ¿en serio? si me gusta me gusta lavar todo lo que es mi ropa mis camisas no sé pero quizá no sé si las dejo mal pero según yo las dejo bien porque se le ven bien mis hijitas ah verdad que si si siempre decían como andan los hombres no si eso si no pues algún día ya no la voy a lavar yo ah eso si enviándola para lavar yo si algún día ella va va a estar conmigo y bueno también le voy a ayudar no pero fíjese que lo que es mi ropa como digamos de calcetines u otra cosa o sea me gusta lavarlo yo yo si eso es algo muy bueno si no no que lavar me gusta porque o sea uno se divierte y con la ropa no trastes no me gusta lavar no me gusta lavar le gusta lavar trastes a mi si no me gusta mira no pero usted ya va a terminar con esa ropita allá está la niña julia ve ya casi ya casi también los patos miren también los patos es que si es bien bonito estar haciendo ríos si además está ahora fuerte ah si cuando yo me acuerdo cuando nos han venido a visitar algunos amigos suscriptores se emocionan cuando ven el río si no es que o sea es algo bastante agradable porque también el clima que se encuentra aquí es un clima muy delicioso muy rico si porque aquí hasta agarra le ponen una maquita si mire ve buena dormida ahí buena no pero ahorita no hay que dormirse no ahorita no bueno pues vamos a elegir porque no chelio esa no chelio va no mira hasta las cachuchas hasta las cachuchas le mandó ahí mire pero usted la vesela con amor si y ahí está la tía de Olga ah si aquí está ahí tía yo decía ayúdale bien ya le voy a la mía que me la lave también ah mire ve que le ayude ve que le ayude que le ayude a la tía si si que le ayude a aquí nos vemos bastante más con don Ramón este Samuel porque vivimos cerca viven cerca ya con este ah con Diana también cuando vamos a comprar allá abajo con René casi no porque René vive bastante lejos porque están un poquito más retirados pero si estamos aquí si siempre en comunicación en armonía con todos los chicos más cuando salen a grabar ajá hasta me voy a echar agua porque me da calor vaya pues no pues que a bañarse viene también si a bañarse viene también ahí está Olga refrescándose la verdad este es algo finquísimo si así se ve hasta le quita el sueño se ve que lo disfruta ah si hombre si a esa muchacha lo disfruta no vi que yo hasta con ganas estoy de de bañar si pero como les digo no ando preparado si lastima no pero en otra vez en otra vez si otra vez vamos a estar por aquí no se puede allá si ahí si hay problema puede venir Estuardo ahí enojado si no se ve y Estuardo la quieren bastante aunque la desconcentré un poquito de la escuela pero ahora ya está con todo eso pero ahora este ya repuso eso pues él también me ayuda bastante él le ayuda verdad no es que él también tiene tiene bastante inteligencia si si tiene bastante inteligencia él por eso hay hay parte en que le ayuda ajá en los estudios yo fije que ya le iba a decir que si era la toallita era la mía no si fíjese que perdí una perdí una blanquita y no la volví a hallar entonces vieja celestita y cabal así tengo una si si me fijé que a mí si no y varios amigos suscriptores han visto que ando toalla no fije que a mí me gusta andarla porque o sea uno se limpia el sudor a cada rato cualquier cosita ¿eh? si así es pues ahí se encuentra Olga muy muy contenta lavando ropa de 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 hermanito si así es y pues siempre con esa risa con esa alegría es que Olga es bien contenta ella sí es bien contenta ¿verdad Olga? sí hombre siempre 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 así se le nota se le nota al día de honor bueno pues invitando a los amigos suscriptores que no se pierdan de este video ¿verdad? ya que agradeciendo a todos ellos que están pendientes de nuestros videos y o sea que como lo que se hace en las vidas cotidianas de cada uno de nosotros y pues a mí también me ha gustado venirla a visitar miren miren ya formaditos vienen ya hechitos no se ocupa que si anden ahí trabando con ganchitos sí porque miren que eso es peligroso digamos que alguien no puede depullar a los niños puede depullar al bebé peligroso es sí así es pero ahí está Olga sí así es le quiero mandar un saludito a mi abuelito decirle que lo quiero mucho y que no se te ocupe sobre lo que ya hablamos vaya ahí está el saludo para el abuelito también para la niña Chele saluditos y bendiciones a la niña Chele y también para el abuelito ahí de Olga sí Jorge Ortiz bendiciones para Jorge Ortiz él es el esposo de no él es abuelito que me ha ganado cariño de abuelito no es mi abuelo no es su abuelo entonces miren yo me había confundido ah usted ya dijo que es el esposo de mi abuelo ajá yo dije es el esposo de la niña Julia no no pero es bueno saber los malos entendidos vea sí así es y pues Olga ahí ya casi termina con su su lavadita de ropa ya ya entonces como la camisa de Darwin está muy sucia la va a tener que echar en lejilla sí en lejilla porque lo blanco pues cuesta lavarlo ¿verdad Olga? sí pero es bonito porque a mí me gusta verlo puesto en mí y en otras personas pero no si se ve bonito se ve bastante bonito es más a mí también me gusta vestirme de blanco ajá hay unas camisas que tengo de blanco que me gustan no sé si me quedan bien pero a mí me gusta ponérmelas hay una que no le gusta a las otras personas pero a una le gusta sí no o sea es algo bonito vea sí es algo lindo y pues usted ya casi Olga ya ya casi solo eso le falta sí estos dos secretitos sí ya ah pues todavía le falta vamos a estar partiendo aquí con Olga este momento ya que no es de muchas veces pero aquí le hemos venido a visitar a ella y ella nos ha recibido bien ah no me dejo siempre yo no que voy a recibir sí las amistades mías son importantes eso de eso se trata no es bueno ser uno así bastante llevador sí y mire que lindo se ven esos patitos ah sí se ven bien lindos cuando meten la cabecita y se paran con las patillas así ah sí sí se ven bastante lindos así es donde uno los agarra los agarra sí bueno por ahí cuando usted vive hay río ¿verdad Maús? sí es un río un poquitito más grande que este sí es que este está lindos sí entonces yo ahí voy a lavar también pero no diga no viene el de Viene de Escuardo no él viene de Catarina ah Catarina sí sí su novio no digas mi novio no sí yo de Catarina vengo ni a Ulea ah sí 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 aquí la hemos venido a visitar a usted ah es el de Manuel el hermano David ajá allí eso donde él ella se lo conoce ah conoce al hermano David vaya mire pues nosotros de ahí venimos y ahora sí Olga ya se encuentra con poquitos trapitos ya sí así es y bueno pues ha sido un gusto haber compartido con Olga en este video como dijo ella enviándole saluditos al abuelito a la niña chela y a todos los suscriptores todos los amigos que nos están viendo que están pendientes de nuestro video saludos para todos ellos e invitándoles que no se pierdan nuestros videos y nos vemos en la próxima próxima próxima